Valledupar se postuló oficialmente como sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales en el año 2027 y de la Juventud en el año 2028. Esta iniciativa en colaboración con el Departamento de La Guajira significa un hecho histórico para el desarrollo deportivo y social de la región. El director del Instituto de Deportes, Recreación Actividad Física Indervalledupar, Alinson González, ha presentado ante el Ministerio del Deporte el documento dossier que oficialmente postula a Valledupar y a Riohacha como candidatas para albergar los Juegos Nacionales y Paranacionales en 2027, así como los Juegos Nacionales de la Juventud en 2028. Esta iniciativa, en colaboración con el Departamento de La Guajira, representa una oportunidad histórica para el desarrollo deportivo y social de nuestra comunidad. La candidatura busca destacar la riqueza cultural, la pasión por el deporte y el compromiso con la equidad y la inclusión en los departamentos del Cesar y La Guajira. Estamos en el Ministerio del Deporte y acabamos de erradicar el documento que nos postula como candidatos a sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud 2028. Seguimos comprometidos con el deporte y la transformación de Valledupar hacia una ciudad deportiva de alto nivel. La región se presenta como un escenario idóneo para recibir a atletas de todo el país, promoviendo la excelencia deportiva y fortaleciendo los lazos entre las comunidades. La decisión final sobre la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, así como los Juegos Nacionales de la Juventud 2028, está en manos del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte. Sin embargo, la postulación conjunta de Valledupar y La Guajira es un paso significativo hacia la realización de este sueño deportivo y social. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!